La muerte de mis padres cortó definitivamente el cordón umbilical con el país del que me fui hace 38 años. Hoy volví para desocupar el apartamento con mis hermanos. En el fondo del último cajón encontré la tarjeta de identidad de mi abuela paterna, Ana Rosa Gaviria. Es la primera vez que le veo la cara. Lo único que sé es que le hicieron una lobotomía. Esa es una manera de contar la historia. La otra es decir que fue ella quien sufrió una lobotomía. La otra es decir que fue ella quien sufrió una lobotomía. La otra es decir que fue ella quien sufrió una lobotomía. La otra es decir que fue ella quien sufrió una lobotomía.